Preguntan Que si te quiero Siento tan pobre Siento un don nadie Y yo les contesto Que eres mi todo Y porque tengo tu amor ¿Para qué quiero más? Me conformo con ser tu amor ¿Para qué quiero más? Critican Que no somos pareja Porque yo Dicen vos con riqueza Así que tú Vives en la pobreza Y que yo Si tengo malicia No saben qué Mi mayor delicia Es porque Porque tengo tu amor ¿Para qué quiero más? Me conformo con ser tu amor ¿Para qué quiero más? Critican Que no somos pareja Porque yo Dicen vos con riqueza Así que tú Vives en la pobreza Y que yo Si tengo malicia Si tengo malicia No saben qué Mi mayor delicia Es porque Porque tengo tu amor ¿Para qué quiero más? ¿Para qué quiero más? Me conformo con ser tu amor ¿Para qué quiero más? Uh 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 Gracias.